Música Amigos y amigas, estamos de vuelta en El Arriero, estamos conversando hoy viernes con Jomari Burt que nos está hablando de quizás uno de los juicios, a mi entender, más importantes de la historia de nuestro país y sobre el cual en los medios de comunicación nacional casi nunca se dice nada con alguna excepción, La República, Diario 16, pero para otros medios el caso Cavitos, Cavitos 83 y bueno, son dos casos, no aparece, no existe, no hay columnas de opinión incluso para los columnistas es un tema inexistente y justamente Jomari nos ha explicado un poco los problemas de procedimiento que hay y los tiempos que se alargan, un juicio que tiene dos años y medio de crímenes que cometieron hace 30 y justo comentábamos que hoy el periodista César Hildebrand ha dado su testimonio ¿Puedes contar tú por qué es que César Hildebrand participe en el proceso y qué es lo que ha informado? Claro, fue como un testigo, no sé si es el término correcto, pero un testigo referencial porque él fue periodista en actividad en esa época y él fue uno de los, de varios periodistas obviamente, que fue a los lugares de los hechos fue a Ayacucho a reportar sobre lo que venía pasando en Ayacucho por ejemplo contaba hoy día en la audiencia que él fue uno de los que fue a investigar el caso de los otros periodistas que fueron asesinados en el Bajai y contó que gente de su equipo, de su programa, estuvieron permanentemente en Ayacucho reportando porque era el auge de la guerra a partir de diciembre de 82 cuando el gobierno de Belén demanda a la Fuerza Armada a Ayacucho a combatir a Sendero Luminoso y ahí es donde se va creciendo, aumentando la violencia política entonces los reportajes comienzan a, los periodistas comienzan a seguir con más intensidad lo que está pasando ahí y en ese contexto él y su equipo están en Ayacucho y entonces ellos son como referencia de los hechos entonces una cosa que a mí me pareció muy interesante de su presentación hoy día fue un análisis sobre la doctrina que fue como el marco conceptual que guió la estrategia contra el subversivo que fue la doctrina de seguridad nacional una doctrina que nació en el pentágono de Estados Unidos como parte de la lucha contra el comunismo en el contexto de la guerra fría que se irradió desde la escuela de las Américas y él mencionó eso, muchos de los militares peruanos fueron entrenados en la escuela de las Américas en esa doctrina y en sus prácticas, incluso en el uso de la tortura, etc. se extendió en toda América Latina y entonces él estaba comentando sobre cómo esa doctrina se estaba aplicando en Ayacucho y el resultado era una suerte de guerra sucia el uso del terror contra el terror y él decía que la preocupación de él y de otras personas era que al llevar a cabo una estrategia contra el subversivo de esa naturaleza de arrasar con la población iba a tener el efecto, ellos temían en aquel momento de favorecer al crecimiento del sendero luminoso y yo creo que el tiempo les dio la razón en qué sentido en vez de, o sea, él contraponía las experiencias contra las ciudades de Estados Unidos en Vietnam, de Francia en ¿Argelia se llama? Argelia y los británicos en Malasia en Malasia, claro donde tienes dos estrategias distintas los gringos y los franceses utilizaron esa estrategia de terror contra el terror de arrasar con la población civil de quitarle el agua al pez para que muera el pez el pez siendo la guerrilla el agua siendo la población civil y donde todos terminaban siendo sindicados Claro, entonces es una violencia indiscriminada y eso, en la opinión de muchos, termina favoreciendo el crecimiento de la guerrilla porque ayuda a crecer el resentimiento, la rabia de la población local y le va dando razón a la guerrilla de que el Estado es una entidad meramente represor mientras el otro modelo, el modelo de los británicos en Malasia era una estrategia de inteligencia y de ganar a la población y ganando a la población tú aíslas a la guerrilla claro en el Perú al aplicar la primera estrategia bombardeos, tierra arrasada, masacres indiscriminadas desapareciendo las forzadas masivas tortura masiva lo que haces es empujas a la población en manos de la guerrilla eso era un poco la idea ellos veían que eso era una estrategia equivocada lamentablemente a las fuerzas armadas del Perú le demoró varios años darse cuenta que eso era una estrategia equivocada claro, yo recuerdo bien esa época digamos, los medios, no solo Hilde eran otros medios que señalaban esto pero el general Noel que era el que se instala es el primer general que dije cuando político militar, como se dice, no le entraban balas tenía una visión como la que tú señalas ahora, esto que Hildebran ha explicado implicó y generó pues estas violaciones a los derechos humanos en el juicio, como tú señalabas han habido audiencias en Ayacucho y los sobrevivientes porque hay sobrevivientes que fueron detenidos y luego liberados también dieron su testimonio tú que has estado siguiendo el caso ¿nos puedes contar algunos de esos testimonios? o también de los familiares ha sido muy fuerte o sea, han habido como tú bien dices personas que fueron detenidos algunos de ellos teniendo 14, 15, 16 años que fueron llevados al cuartel simplemente por ser escolares escolares universitarios universitarios eran casi universalmente considerados potenciales tenderistas en esa época claro, o sea, un estudiante de quinto de media cuarto de secundaria así es y de la universidad Toho así es sí, sí, sí alguien dijo dentro del juicio ser universitario te hacía terrorista el mero hecho de ser universitario te hacía sospechoso entonces han ido a esas personas ya mayores obviamente ya 30 años después y han comentado las circunstancias en las cuales fueron detenidos y qué les pasó una vez dentro del cuartel el circuito de tortura al cual fueron sometidos que la verdad que algunas de las historias son alucinantes pero hay muchas coincidencias cuenten los mismos tipos de tortura primero fue el colgamiento donde las cuelgan desde las manos, desde la espalda hacia arriba y les pegan con golpes o con instrumentos desnudos muchas veces luego les someten al submarino les someten en agua hasta que se dienten que se van a ahogar y en un tercer circuito les pueden aplicar la electricidad muchas veces a sus partes genitales y a las mujeres atocamientos y a veces a la violencia sexual ahora y, o sea, lo que estos testimonios porque yo he leído varios de tus informes los hemos publicado en Noticias Acer también en tu blog o sea, muestran que estos no eran pues excesos de un oficial no, o sea era parte de una política de estado de lucha contra insurgentes eso es lo que decía César Hildebrandt hoy día de que esa política de seguridad nacional que era el marco era la política del estado y en ese marco esas prácticas eran la estrategia no era ningún exceso de ninguna ni una o dos soldados que estaban ahí era la política institucional de las fuerzas armadas en el intento de combatir la subversión claro eso era ahora ahí te surge la pregunta eso era ¿es válido o no es válido? ¿no? claro algunos sostienen de que no había otra cosa que hacer porque tú estabas luchando contra un enemigo que tú no conocías tú no lo vías no era un enemigo que se vestía como tal que se escondía entre la población entonces tenías que hacer ese tipo de cosas para entender quién era el enemigo real claro digamos que es la siempre se ha legitimado por ejemplo la tortura en el nombre de poder extraer una información para salvar más vidas digamos ese es un argumento que se usa ahora la pregunta es pero hay que decir hay que decir desde la perspectiva de los derechos humanos y esas prácticas son totalmente prohibidas claro porque digamos no era digamos mirado 30 años después uno podría decir no se podía hacer otra cosa pero sí o sea sí se pudo haber hecho otra cosa es importante decir eso porque la mayor o sea muchas de esas personas no tienen absolutamente nada que ver y queda claro en las audiencias de que lo que yo uso es una estrategia de pescar tú eres este universitario te voy a torturar y voy a ver cómo reacciones y en base a eso yo voy a deducir si eres o no eres es un absurdo o sea si tú te quiebres ah probablemente no es pero si tú eres fuerte y resistes ah tú has sido entrenado y probablemente eres terrorista eso no es cierto claro pero era una era una construcción una ficción que se había construido frente a una falta de estrategia de inteligencia coherente se hace eso es el resultado de una pobreza de estrategia contra subversiva eso pescar tratar de encontrar quién es y no es y el resultado fue un fracaso porque el resultado fue que Sendero creció y se fortaleció y el Estado estaba perdiendo la guerra los mismos militares lo dijeron y a pesar de que no es que Sendero está ganando la guerra pero nosotros lo estamos perdiendo porque estamos aplicando estrategias equivocadas y a pesar de que ya en el 83 habían comunidades que se habían rebelado contra Sendero si por supuesto más bien se estaban tratando de enfrentar a Sendero pero el Estado no entendía ahí lo que ves exactamente nuevamente es que es un Estado que llega con cierta idea de cómo combatir pero no conoce el terreno y tampoco toma la molestia de entender el terreno un ejército de ocupación en el mismo país empiece a entrar ciegamente y a golpear a golpear y con eso pensaba que podría simplemente reprimir y eliminar físicamente a Sendero luminoso y no fue así entonces por eso creo yo la guerra se extendió claro con las gravísimas consecuencias que eso tuvo y fue recién hacia finales de los años 80 que el Estado y las Fuerzas Armadas se comienzan a dar cuenta que esa estrategia no les está dando resultados y comienzan a cambiar y aplicar una estrategia más en base a la inteligencia y tratar de captar los líderes de Sendero lo cual tiene resultados dentro de muy pocos años en tres años de allí tres, cuatro años terminan agarrando Guzmán y varios otros altos dirigentes de Sendero que comienza a ser pues el fin de Sendero tal y cual lo conocíamos en los años 80 90 ahora sigue viendo Sendero pero es otra cosa Yomari vamos a hacer un corte y en el último bloque vamos a conversar sobre otro juicio que también Yomari está siguiendo que es otro juicio que es emblemático histórico que es el juicio por el caso Ajo Marca volvemos en un instante con Yomari Bert yomari yomari ¡Gracias!